Dándole respuestas a las preguntas dejadas en el final de The Voice. El final de la cuarta temporada de The Voice ha estado brutal. Con la confirmación de que la quinta temporada será la última, los eventos del final han dejado muchas dudas y por eso me animé a hacer este video, en donde, desde mi opinión, trataré de resolver las mayores dudas planteadas en el final de temporada. Obviamente habrán spoilers en el video, así que míralo bajo tu propia decisión. No les quito el tiempo, vamos a empezar de una vez con esto. ¡Let's go! Pregunta número 1. ¿Qué hará Homelander con Soldier Boy? La escena post-creditos de la cuarta temporada mostró que Soldier Boy sigue en animación suspendida tras su recaptura en la tercera temporada. Ahora que Homelander sabe lo que sucedió con su padre, surge pregunta sobre su posible papel en la quinta temporada, especialmente considerando la habilidad de Soldier Boy para anular los poderes de otros superhéroes. Creo que lo despertará para usarlo a su favor en su guerra por el control del país y los sub. Pero lo logrará. Les traigo una teoría para la segunda pregunta que deja esta serie y cómo se relaciona con este punto. Segunda pregunta. ¿A dónde va Ryan después de huir de Butcher? La conversación de Ryan con Butcher y Mallory en el final de la cuarta temporada fue desastrosa. En un ataque de ira, Ryan mata accidentalmente a Mallory y luego se va dejando a Butcher solo. El destino de Ryan es un misterio, pero con lo que nos han mostrado en la serie, todo parece indicar que Ryan es un personaje que busca o necesita a un mentor. Y aquí viene mi respuesta para esta segunda pregunta. Si es así, ¿saben quién se siente un padre fracasado que busca un nuevo pupilo? Sí. Soldier Boy. En Reddit, los fanáticos de The Boy comparten sus teorías sobre el futuro de Ryan. Y muchos creen que podría acudir a su abuelo, Soldier Boy. Soldier Boy, quien también perdió la oportunidad de ser padre, podría ver en Ryan una oportunidad para asumir ese rol. A pesar de su naturaleza abusiva, podría intentar proteger a Ryan y formar un equipo con él en la próxima temporada. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué necesita Bout para controlar la mente de Frenchie? Esto fue algo que en el final a mí me dejó un poco como medio sorprendido, porque a todos los capturan y a Frenchie los dominan. Cuando el ejército de superiores de Hunlander captura a los Boy, la situación es crítica para Enkimiko y Hyugi, que son capturados. Pero Frenchie fue dominado mentalmente por Kay Doolan, que la vimos en Gen B. ¿Pero por qué esto? Esto para mí tiene una respuesta clara. Bout tiene planes específicos para Frenchie. Dado que es capaz de recrear el virus Zub, Frenchie podría ser un activo peligroso para Bout, creando la posible cura contra ese virus Zub. ¿Entendieron? Sí, para mí, Frenchie va a crear la cura para el posible virus que desarrollaron en la cuarta temporada. ¿Cómo? ¿Recuerdan los pelos de Hunlander? Sí, creo que todo apunta por ahí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A dónde fue Atron después de huir de los 7? La decisión de Atron de ayudar a los Boys los llevó a huir, escapando probablemente de la ira de Hunlander. Al final de la cuarta temporada, Atron está fuera del radar. Con los 7 enfocándose en otras amenazas. Sin embargo, Atron podría regresar en la quinta temporada y jugar un papel clave en el desenlace de la serie. Su arco de rendención, para mí, lo va a llevar a cometer decisiones erróneas. Y que esto le va a terminar cortando su vida y su participación en la serie de The Boys. Esta pregunta la dejo abierta, porque la verdad es que el personaje puede tener repercusión, como no tanta repercusión. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles serán los poderes de Ashley en la quinta temporada? Tengo una respuesta brutal para esto, miren esto. El episodio no revela qué poderes obtiene, pero creo que han dejado pistas claras sobre esto. La secuencia de transformación de Ashley nos revela un problema que ha tenido Ashley desde el principio con The Boys. Y no es otra cosa que su pelo. Durante su reacción, se puede ver la peluca de Ashley cayendo al suelo, mientras su cuero cabelludo comienza a abultarse. Como personaje conocido por su tricotilomanía, o tirarse compulsivamente del cabello, proporcionarle a su personaje una superpotencia basada en el cabello, como la medusa de los inhumanos, podría ser la elección perfecta. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles serán los poderes de Ashley en la quinta temporada? Para mí será un superpelo o algo por ese estilo. ¿Por qué? Dos motivos. Uno, parodiar uno de los mayores fracasos de Marvel, como lo son los inhumanos. Y ya sabemos que The Boys parodia mucho al tema de los superhéroes. Y dos, tiene sentido con lo que ha sido el personaje hasta ahora. Se come el cabello, cuando se transforma se le ven que le están saliendo bolas en la cabeza, además que es pelirroja, solo que supongo que le harán un poquito deforme o creepy. Seguimos. ¿Dónde está Stan Edgar y qué está planeando? Al final de su aparición, Victoria asegura su escape de la custodia federal. Edgar ha estado fuera del foco principal de la serie desde entonces. Una posible respuesta es que Edgar podría regresar en la quinta temporada usando sus conexiones para socavar el apoyo de Honlander entre la elite. Esto lo convierte en una amenaza peligrosa para el dominio de Honlander. ¿Por qué? Por lo que fue el asesinato de Victoria y el destino de Sow. Así que él podría buscar venganza con todo esto. Y yo creo que al final va a ser el clásico hero. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué harán los superhéroes con los boys que fueron capturados? Honlander ha tomado el control de Estados Unidos y jura acabar con Starlight y sus aliados. Ya ha capturado a N-N, a Hughie, a Kimiko y a Frenchie. Yo creo que lo que van a hacer con los boys serán utilizarlos como ratas de laboratorio. Me explico. Kimiko tiene uno de los mejores poderes en toda la serie. Básicamente es inmortal. Hughie no tiene poderes al igual que N-N. Así que podrían experimentar con ellos inyectándoles compuestos y posible cura para así torturarlos. Y Frenchie, como dije al principio, puede ser un personaje que hayan controlado mentalmente, desarrolle la cura del virus. Vamos con la última pregunta, pero no menos importante. ¿Cuál es la fase 2 de Sister Sage? Sage ha sido la estratega principal a lo largo de la cuarta temporada. Asegurando la victoria casi total de los superhéroes. Los 7 están unidos detrás de Honlander. El gobierno ha dado autoridad sin precedentes y sus enemigos están capturados o huyendo. O sea, le salió el plan perfecto. Sin embargo, el final de la temporada sugiere que Sage no ha terminado, mencionando a Drede, el comienzo de la fase 2, mientras hablaba con Honlander. ¿De qué tratará esta fase 2? Desde mi opinión pasa por dos puntos. Uno, Honlander se consagrará como presidente de los Estados Unidos. Y dos, el verdadero objetivo de Sage es que Honlander no solo tome el control gubernamental absoluto, sino una supremacía mundial de superhéroes. Sueña con un mundo dividido en dos clases. Una clase superior de superhéroes y una clase inferior de humanos. Va a internacionalizar su proyecto, como básicamente hacen todos los dictadores. Bueno muchachos, esto es lo que yo creo que son las respuestas al final de la temporada número 4 de The Voice. A mí me gustó mucho esta temporada porque siento que deja las bases para lo que será. Gen B, temporada 2 y la última temporada de The Voice. ¿Opiniones? Me gustaría leerlos en los comentarios. Si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Bye. Muchacho. ¡Suscríbete al canal!